¡Ja! ¡Toma! ¡Ja! 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 Hola, ¿qué tal, gente de la Gamerteca? Bienvenidos a un nuevo episodio de BattleBlogs Theater con Lekpe Kim ¡Hola! Estamos de vuelta con los trolleos de este grandioso juego que cada vez se pone más complicado Sí... Sí, de hecho, sí, cada vez se pone más complicado y luego que Kim quiere irse siempre a los Encore ¿Ah, y yo? Lo tenemos que hacer, si no, ¿qué? No, pues... No, pues... No, como yo, como yo ¿Vamos en la cinco? Ah, no, vamos en la cuatro ¡Venga, Semikin! Pero bueno, gente Regresamos a esto que otra vez, este... Pues Mira, caliente, caliente Ah, me acuerdo cuando yo era latino ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eras de todos lados Ni siquiera se alcanzaba a distinguir de dónde chingados quería ser Míralo Siempre el güero usando los hacks, como siempre, como toda la vida Nos falta este ¡Go, go, go! ¿Cuáles hacks? ¡Vente, Kim! Este... Oh, y de hecho, sí nos faltan esos de abajo, ¿eh? No había visto Claro, pero es que yo me acuerdo que en el tuyo último querías irte a Lencore también Ah, ¿no te acuerdas que este lo intentamos hacer ya en Putiza? Ah, sí, 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 que casi nos sale Que casi nos sale ¡No, espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Hola! ¡Alitas! ¡Jálame! ¡Vente! Ok, a ver Ok, a ver ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! Oye, pero aquí tenemos que hacer algo, ¿no? ¿O no? Yo digo que es por acá Es que no sé Porque hay que mover el bote Bueno, el bote ese que está abajo Ah, claro Sí, 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 sí Pero para moverlo tiene que ser de por acá ¡Ay, Dios! Voy a intentarlo A ver, vas ¡Ah! Mira, de ese lado está la... Te vas del lado izquierdo para agarrar la... Este... ¿Cómo se llama? La... You know, you know No... You don't know Pero es la primera muerte aquí Me acuerda que aquí es pura felicidad al principio No pasa absolutamente nada Ah, sí, sí, sí Estamos felices, estamos felices ¿Qué pedo? ¿Ya se glitchó? Sí Pero bueno No importa ¡Ya lo ve! Vente ¿Ahora por qué fuimos verdes? ¿Por qué decidiste que fuéramos verdes? Yo no decidí que fuéramos verdes Así se quedó el juego No, tú decidiste que fuéramos verdes Aguas, 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 aguas Aguas Y así sin más, el güero se retira Claro Aquí sola, ¿verdad? Ahora te toca ir por la esa cosa ¡Yeah! ¡Perfecto dirijillo! ¡Uy, güey! ¡Corre! ¡Ay, yay! Ahora mira Te puedes teletransportar arriba ¿Me asalta? ¡Vámonos! ¡No, hombre! Super teletransportación Ok Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mira, si es por acá ¡Espera! ¡Uy, güey! Vente Mira, ahora yo soy como el bebé Gerber, pero gordito ¡Sí! ¡Qué cagado! ¿Estás de acuerdo? ¡Ay, cabrón! ¡No, güero! ¡Kim! ¡No importa! Es la segunda muerte ¿Vamos bien? Vamos una yuna O sea, vamos parejotes Vamos parejones Te vas a quitar, ¿eh? ¡Go, go, 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 go! ¡Ay, güey! ¡Primer salvado de la noche! ¡Ay, güey! A mí se me acabaron las alas Te cortaron las alas, Kim Ahí está Aguas Mira, tengo una idea ¿Qué? Ve por las alas de... Ah, mira, ven Ah, mira Olvídalo Sí, ve por esas alas Qué pendejo Yo quería ir por las de arriba Acá todo más pro Te complicas Te complicas A ver, te veo, te veo, te veo Te visualizo Ok Vámonos ¡No! ¡Casi llego! ¿Sabes qué pasó? No No, ¿qué? Yo te andaba viendo a dónde ibas y no vi que había todavía uno Vienes Tucker, ¿ya ves? No Es que yo... Es que ibas como ya para la salida Sí, pero es que todavía me faltaba una esmeralda que estaba ahí escondida Ajá, pero ese yo no lo había visto Entonces yo dije Si ya iba para arriba Pues a dónde va Porque va para abajo, ¿no? Entonces me quedé viéndote Y pues... Mira, qué suculento, güerito Qué suculento Ya todos sabemos lo que pasó después, ¿no? ¡Kamehameha! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hombre, aquí manda de... ¡Rabiosa! 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 ¡Es muy rabiosa! Yo voy a agarrar otro paro ya, porque si eso se me van a acabar bien rápido A ver Ahí está Yo te veo aquí Te veo hacer lo que tú sabes ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me mataban! ¡Jajajaja! ¡Hasta tiempo nos van a dar, eh! No hombre, ¿qué dijeron? ¿No que estaban más difíciles? La cuestión era descansar ¡Mira! ¡Ay! ¡Ah! ¡Más dos! ¡Let's go! Ok, ¿y el que sigue? Ok, a ver... Aquí no podemos hacer nada Ni para acá tampoco ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Ya sé cómo! ¡Decide un lado! No, para acá no se puede, para acá No, tú me vas a aventar Sí, por eso ¡Ay! ¡Me das miedo! ¡Oh! Ok, me queda claro ¡Go, go, go! ¡Uy! Ok, 자신' ¡Ah! No, no! ¡Quien! 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 ¡Ah, buenito! ¡Así! ¡Así de fácil! ¡Que! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De retache! Ok, espera Ah, no Pensé que nos lo podíamos llevar Espera, espera Pero no No, pero... Ahí está Ok Listo, nos vamos ya del otro lado Jump Ok Bien, bien, vamos bien Perfecto Ah, hombre, somos Trabajo en equipo A ver, aquí, cuidado Yo creo que tienes que aventar tú esa cosa Porque yo traigo el Kamehameha inservible A ver, otro A ver, déjamelo Andale A ver, me voy a ir para abajo Para que veas dónde está ¿Qué pasó? ¿Y por qué hiciste un palto? ¿Y por qué hiciste un paso en falso? Porque se movió ¡Ah! Ay, maldita sea Tan bien que iba No, espérate tú Empezamos con la rocha de Kim ¡Uy! Es divertido cuando no te mueres tú Uy, güey Y a tú me refiero a uno mismo No a tú, Kim Ya no quiero la bola Bueno, pero de todas maneras Ya había visto dónde estaba el gato Estaba metido por ahí Sí, o sea, no sirve hacer eso, ¿no? Pues órale Me voy a arriesgar como los machos ¡Go! ¡Ah! Ok Plan B Eres como de esas películas Que sí, yo me arriesgo Y no hace nada Y nada más se muere Fue un salto Es que tiene un salto en falso el mío Ah, sí Híjole ¿Qué? Mi paso en falso sí es verdad, ¿eh? No es choro También mi salto en falso Ah, sí, cómo no ahorita Ay, ¿por qué no me crees? Yo tengo un salto en falso Mira, de repente salta sin que yo quiera Uy, no, güey Su puta Coño Porque ya casi Ay, empezamos muy bien Y de repente ya nos morimos de todo What the fuck Ay, odio este juego Bien que lo amas y lo deseas Dios mío ¿Vas? Ay, no Ay, sí, yo otra vez No te toca Voy, pues Órale Ay Así era, güey Te odio Ya, ven Ay, estuvo bien bueno Te odio Ay, no te di Bien que salió Así que ni te quejes Pues sí Pero no viste mi corazón No hay nada que venga por aquí Ay, no Maldita sea Ok, a ver, aguanta Aguanta las carnes aquí A ver, aquí Ok Vas, vas Pero acá abajo no es Es abajo, ¿no? Mira, sí, por abajo O por arriba también Ay, cómo yo No, madre No, ma Uy Uy Cuidado, cuidado Dale, dale, dale A mí no me vas a pegar Uy Uy Ya Uy Uy ¿Y aquí qué? Híjole, aquí Pues como que me vas a tener que aventar otra vez Chale, a ver, vas A ver, no, espérate No, sí, no hay de otra Sí, sí, ¿verdad? No te muevas O sea, nada más Te mueves hacia la izquierda No vayas a saltar A ninguno Nada más te aprietas la palanca ¿Estás lista? Voy a morir ¿Cómo? No, no, no No, no Ah, ¿por qué no saltaste? Me dijiste que no saltaras ¿Y por qué me haces caso? O sea, yo no resulte que yo soy la culpable Pues obviamente yo no sabía cómo pasar eso Estúpido juego Ah, yo pensé que ibas a decir a mí ¡Yala! ¿Dónde vas? Ay, mamá Ay, mira Es que me quiero agarrar la gema de una vez Ah, ¿toda bien aborazada? O sea, es golosa aquí Ahí está Déjale algo a los pobres, ¿no? A ver si te acuerdas de los pobres Arale, arale, arale Vamos al intento número Este juego me hace sacar mis madjotes Espérate, espérate No, ¿por qué lo hiciste? Sabía, sabía Es que... No Suena bien padre cuando le pegas Como si le sacaras el aire Mírala, mírala, mírala ¿Estás listo? ¿Estás listo o no? ¡A ver! ¡A ver! ¡Mírate tú! Llénalo, Yolo Te avientas Y mira, ha funcionado Ahí está, listo ¡Vámonos! No, güero Voy a voler gordo Ahora yo también te atí Ok Es que no tenemos que quitar algo ahí No, o sea, sí, pero... Acá abajo hay algo ¿Dónde? Mira ¡Uy! ¡Uy! Aquí, mira Pero... No, la salida Ahora está la salida O sea, sí tenemos que quitar las piedras Pero... Pero, ¿cómo? No, no hay como No, sí, no, yo te voy a aventar a ti Está bueno, pues Ay, espérate, espérate Ay, ay Es que ya no sé qué me da más miedo ¿Ya? Ay, vas a valer gorro ¡Au! No, es que pacho ¿Qué tuvo? Ahí está, ahora saltos ya por ahí Uy 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 Señora Ah Podría no la pelamos Ah, no ¡Uy! Ah, mira Ah, soy un pro Ah, vámonos Quítese Adiós Quítate El troll salió trolleado Ok ¿Y ya de aquí? De regreso Aguas, aguas, aguas Aguas Ah, ok Por abajo Es por acá Solo que aguas ¿Lista? ¡Uy! Quítate ¡Ay! ¡Hombre! Ah, vámonos Apláudame Es como hasta me aplaudió el juego Dijo Eres cabrón Eres cabrón A ver, súbete tú Ahí, ¿qué más hay? Si no, yo pa' qué voy Y me arriesgo a lo güey Ay, puerquito Ah, te tengo que aventar Y para que agarres puerquito Ay, ¿de veras? Sí Estúpido, güey Pero ya viste cómo ¡Uy! 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 ¡Salta! Eso ¡Uy! 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 ¡Ay, ayúdenme, por favor! ¡Ay, cállate! ¡Ay, por favor, ya me duele! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, Dios! ¡Ya sáquenmela, por favor! ¡Vamos, Kim! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, estúpido puerco de querida! Te odio, Kim. No sabes cuánto te odio en este momento. ¡Vas, Kim, por favor! No, no, yo te voy a aventar el diablo. No, te toca, te toca. Tienes que pelear contra tus miedos. No. Lucha contra tus miedos. No, yo te voy a... Voy a explotar, ¿eh? No. Ah, entonces vas. Es que no, me va a tener otra vez. Ah, mira. ¿Ok? ¿Es en serio esto? ¿Es en serio? No, por favor. Ah, ya tengo. ¡No, puerquito! Espérate, güey. Ok, ahora ya nos venimos para acá, ¿no? ¡Ay, uy, uy! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ups! ¡We did it again! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Soy Bruna Spears! ¡Ay, no! ¿Este qué? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No tiempo nos van a darme calles! ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, no nos dieron tiempo! Pero bueno, gente de la Gamerteca, hasta aquí el gameplay del día de hoy de BattleBlock Theater. El primer ataque de risa fue en el nivel número 4. Bastante buen gameplay con la buena Lepa y Kim. Ya saben que en la descripción del video va a estar su canal para que vayan a ver los videos que ya suben. Nada más los de BattleBlock Theater. Los demás no los vean. Huevos, güero. Así que bueno, no olviden dejar su super like y nos vemos. ¡Te cuidan! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Ya voy mejorando cada vez mi despedida. Sí, no hombre, ya cada vez es exagerado. Toma. ¡Bye!